Queridos amigos míos, gracias. Gracias por estar ahí. Qué bueno. Buenas noches. Son las ocho y cinco minutos aquí en Nueva York. Les saludo fervientemente, un cariño especial para cada uno de ustedes a lo largo y ancho de América y del mundo. Hoy, como ustedes lo han pedido, hemos iniciado a las ocho y cinco minutos dando toques a algunas de las cosas que se necesitaban para poder compartir con cada uno de ustedes lo que es este video live a través de Facebook es parte del trabajo y del esfuerzo que hemos venido haciendo con miras a poder brindar una programación acorde con lo que establece la comunicación de estos tiempos. Vamos a comenzar el trabajo con los titulares de los principales periódicos de América Latina en interés de que ustedes se enteren de lo último que hay en este momento en materia informativa. Tenemos que el presidente Maduro sostiene una reunión con su homólogo de Ecuador. Estas son las fotos más destacadas que nos dejó el lunes. Es el informe que nos envían los muchachos de Venezuela. La Esaimi asegura que la Expo Aragua 2016 fue una ventana para reflejar la potencia venezolana. El dominicano Gabriel llega a espectáculo 360. Vamos a ver en el plano internacional qué informaciones nos guardan los compañeros de Venezuela, cuáles informaciones nos están suministrando en este momento a la mesa de trabajo que hemos preparado para ustedes este día. Está tardando un poco la señal, pero nada, aquí está. ONU defiende el nombramiento honorífico de la Mujer Maravilla. Mujer mata a su hijo y luego se suicida tras maltrato psicológico de su esposo. Otra nota, al menos 22 personas perdieron la vida en un incendio de un hospital en la India. Clinton mantiene ventaja de 50 puntos porcentuales sobre Donald Trump. entre los hispanos, era de esperarse. Nuevos enfrentamientos, dejan ocho muertos en otra cárcel de Brasil. La situación caótica que se ha dado este día en Brasil. Inició la conferencia Habitat 3 de la Organización de las Naciones Unidas en Quito, que ha recogido una serie de figuras importantes en toda América Latina. Esa es parte de la información que se está registrando en este momento a lo largo y ancho de toda América y que nosotros estamos siguiendo también con ustedes por aquí, por martilloyclavo.com. Estamos saliendo por una señal diferida a fin de poder entrar en el contacto directo con cada uno de ustedes, aquí en martilloyclavo.com. Vamos a ver, hoy yo quería abordar con ustedes diversos tópicos de interés porque esto no iba a permitir a todos poder hablar primero de la crisis que sacude al pueblo haitiano. No es un secreto para nadie que Haití está pasando por uno de sus peores momentos. Es una crisis espantosa que sacude aquel hermano país y que la mayoría de nosotros ha venido siguiendo, sobre todo los dominicanos y los propios haitianos. Hemos venido siguiendo y que ha dado al traste incluso con que el presidente haitiano haya tenido que pronunciarse fruto de la crisis en que se vio envuelto el pueblo haitiano después del paso del huracán Mateos con algunos personeros de la política haitiana y militares dominicanos que llegaron en convoy, varios convoyes, con el propósito de llevar ayuda al pueblo haitiano, con el propósito de llevar alimento al pueblo haitiano. Sin embargo, la presencia de los militares creó cierto requemor en el pueblo haitiano y esto ha producido prácticamente un desnivel diplomático, mientras países importantes se mantienen en silencio. De ahí que el presidente que ustedes están viendo en pantalla tuvo que recurrir rápidamente a salir en defensa de la ayuda que había recibido el pueblo haitiano por parte del pueblo dominicano y manifestó incluso su deseo de que no se le buscara la quinta pata al gato, al problema haitiano, porque, y son palabras del propio presidente haitiano, los que estaban pregonando la división no conocían a plenitud la realidad. Y decía el presidente, mientras se critica al gobierno dominicano por el envío de tropas de aquel país hermano, ellos mantienen silencio ante la presencia de tropas de otros países. Y mencionaba a Colombia como punto de partida, punto de ejemplo. Y quizás lo más interesante de esta declaración que da el presidente de Haití es que la da delante del saliente secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Ban Ki-moon. No sé realmente qué se busca porque si hay un pueblo ahora mismo que está devastado, es Haití, y eso no es un secreto para nadie. Diez mil millones de dólares invertidos desde el terremoto a la fecha y no se ha hecho ni una choza. Nadie sabe el destino de este dinero. La fundación Bill Clinton estuvo metida ahí, fue un blog de República Dominicana, y Leonel Fernández estuvieron metido ahí. Uno no sabe realmente cuál es la realidad de los acontecimientos en esa parte. Ni siquiera se ha tomado la iniciativa, la delicadeza por parte del gobierno haitiano de enfrentar el problema que tiene que ver con el crecimiento de una población hambrienta que ya se comienza a convertir en un problema para el pueblo dominicano. El pueblo dominicano ha absorbido un asunto que no le compete por humanismo, por solidaridad. Sin embargo, fíjense ustedes que ni Francia, ni Estados Unidos, ni las ONGs, ni los países que se han abanderado para la unificación de la isla, en esta parte, han dicho ni esta boca es mía. Eso nos da a entender que todo esto es parte de un plan marcado con el único propósito de destruir la República Dominicana, unificar la isla y entonces comenzar el plan B que consiste en la explotación de cuantiosas minas de oro, plata, níquel, yeso y quizás el más preciado mineral que se anda buscando, que es el uranio. Hay quienes alegan que Haití está saturado de uranio. Tal vez por esa razón ustedes ven todo este andamiaje, todo este montaje que se ha hecho. Nos han querido poner a pelear a dos pueblos hambrientos, como es el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Le han metido en la cabeza a la gente un paquete de información errónea que no está acorde con la realidad. Información que carece de toda seriedad con el único objetivo de que nos matemos con los haitianos. Y quizás esa es la situación más difícil para los que están dentro de este proceso. Cuando no salen con el asunto de Haití, entonces nos bombardean con el problema del famoso degüello de moca. Y usted se pregunta, pero ¿y en qué consiste el famoso degüello de moca? ¿En qué consiste el famoso degüello de moca? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Porque si bien es cierto que históricamente se ha vendido la idea de que el degüello de moca dejó miles de muertos, no hay cosa más falsa que esa información. Y toda esa información que ustedes escuchan sobre el famoso degüello de moca es el resultado de una mala información que hemos arrastrado desde el año 1805 a la fecha. El famoso degüello de moca no existió. No existió el degüello de moca. Entiéndanlo de una vez y por todas. El degüello de moca no existió. Nos han vendido una falsa información hasta la fecha con la cual nosotros hemos tenido que manejar el tiempo y hemos tenido que manejar la historia. El famoso degüello de moca es el resultado, y entiéndanlo de una vez, de una desinformación en el proceso de la historia dominicana. Una desinformación que se rompe cuando usted toma lo que establecía para irnos al grano en el año 1923. Vamos un poquito más arriba. Dice que el historiador Gabriel García, varias décadas después, en su compendio de la historia de Santo Domingo, publicado entre 1867 y 1906, se ha incorporado en la educación de varias generaciones de dominicanos la matanza de haitiano. En tenor parecido se expresa Javier Angulo Guridi, otro historiador dominicano, en su geografía físico-histórica, antigua y moderna, de la isla de Santo Domingo, escrita en 1866. Más de medio siglo después, por su parte, Leónidas García Lluveres, hijo de José Gabriel García, acoge el acento de que en la ocasión, además de los cientos de adultos supuestamente asesinados, por lo menos 40 niños fueron degollados en el premisterio de la iglesia del Rosario de Moca. En cambio, y aquí es lo interesante de la nota, para el historiador del Monte y Tejada, una de las piezas más importantes después de Rodríguez de Morici, que tiene la historia dominicana, una de las piezas más importantes, y lo pueden buscar en las diferentes plataformas que hay en el Internet. Dice el historiador del Monte y Tejada, contemporáneo de aquellos hechos y de cuyo anti-haitianismo no hay duda. Era un anti-haitiano a capa y espada del Monte y Tejada, pero era de la época, 1805, y del Monte decía, los tegollados fueron varios fugitivos en la parroquia de Moca, historia de Santo Domingo, tomo 3. Oigan esto, los tegollados fueron varios fugitivos, fugitivos, use el término, en la parroquia de Moca, historia de Santo Domingo, tomo 3. En 1923, el viejo y odioso relato de la sucesión en Moca fue objeto de un interesante debate. Entonces, el agudo investigador Fray Cipriano de Utrera, otra pieza importantísima a la historia dominicana, emitió consideraciones dignas de la mayor ponderación. Observa el historiador Fray Cipriano esta que la retirada de Desaline de la periferia de Santo Domingo se inicia en la tarde del 29 de marzo de 1805 y fue el decantado de Güello. Se sitúa en la mañana del 3 de abril, lo que considera tiempo limitado para desplazar un ejército por pésimos caminos de Santo Domingo a Moca y una vez en Moca convocar a los fugitivos dispersos por campos y montes y esperar que acudan a un Tedeum en la mañana del día 3. Más aún, los degollados, dice Fray Cipriano, no podían ser más de 500 personas de todas las clases, sexos y edades en razón de que para 1805 la población total de la villa de Moca no llegaba a 500 personas y el sacerdote Pedro Gerardino que según J.G. García fue ensartado en las bayonetas en medio de la gritería de aquella horda de salvajes y lo pone entre comillas Fray Cipriano de Utrera, el sacerdote de la iglesita de Moca apareció vivo y coleando dos años después en 1807 como capellán de la ermita de Santa Ana en San Francisco de Macorís. Estas realidades llevan a Utrera a sostener que en la villa de Moca del 1805 no hubo tal Tedeum y el sacerdote fue ensartado en las bayonetas ni la matanza fue por esta razón dentro de la iglesia. Por si fuere poco acota que el sacerdote Silvestre Núñez cura en Moca de 1834 a 1872 escribió una relación sobre el desenvolvimiento de su iglesia que abarca desde antes de la invasión de 1805 y no hace referencia alguna al famoso degüello de Moca. El análisis de los relatos referidos a lo sucedido en Moca en 1805 parece sugerir que se trató de la muerte de varios fugitivos como dice del monte y tejada no dentro de la iglesia sino en la parroquia territorio de Moca. Yo que conocía a don Julio Jaime Julia puedo asegurarles que era preocupación de don Julio que se aclarara el problema de la matanza y del degüello en la iglesia porque don Julio creía y murió creyendo que eso era un invento de historiadores para congraciarse con el tiempo. Recuerdo que don Julio siempre decía incluso a Pilo Salcedo cuando se le nombró a don Julio como asistente del síndico él le decía a Pilo y a nosotros cuando nos juntábamos a la oficina o en su casa que él tenía la presunción que los héroes del 2 de mayo se encontraban donde estaba el parque Duarte al extremo derecho donde había una mata de acacia y que presuntamente ahí fue enterrado José Contreras José Inocencio Reyes y Antonio Pasica muerto don Julio y muchos de nosotros había salido de Moca viene una excavación para remodelar la iglesia y el parque y ahí aparecen unas osamentas de 1700 que ahora son parte del museo histórico de Moca adornada por cristales que se pueden ver cuando uno va al parque entonces ¿por qué traer tanto odio sobre el odio sobre el odio hasta el extremo de la famosa masacre del perejil de Trujillo y que dio al traste con un genocidio contra el pueblo haitiano? no hay necesidad de nosotros estarnos peleando en el siglo XXI con los haitianos ellos tienen tanta miseria como nosotros se nos ha vendido una especie de ingratitud pero hay que preguntarse quién es más ingrato el haitiano que nos maltrata o el dominicano que lo quiere aplastar entonces yo pienso que es el momento de tener la cabeza fría de que las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas analicen los pro y los contras porque el rico no se muere el que aporta los muerticos es el el pobre si ustedes observan con detenimiento si ustedes observan con detenimiento y se lo digo con toda honestidad la situación del la situación de los funcionarios que mandaron a salir a los militares ustedes se dan cuenta rápidamente que estos militares que estos funcionarios se ven rozagantes con buena ropa con buenos sombreros entonces lo que se está buscando es un caos un caos donde probablemente estén empresarios dominicanos que están sacando pingües beneficios del pueblo haitiano hasta el extremo que muchos de ellos empresarios del cibao tienen sus empresas en haití que se lo llevaron de zona franca y todo eso entonces es por ahí que nosotros tenemos que comenzar a buscarle la quinta pata al gato porque no hay razón oiganme y se lo digo con honestidad no hay razón de que nosotros sigamos echando un pleito innecesario con los haitianos que nos quieran poner a pelear innecesariamente con los haitianos cuál es la razón no tenemos por qué matarnos con los haitianos por dios no tenemos necesidad de eso créanlo no tenemos la necesidad estamos en una situación tan caótica que la mayoría de nosotros no tiene la menor idea de lo que está pasando en el mundo o sea una situación eminentemente difícil eminentemente difícil entonces yo pienso que somos todos nosotros los sindicados a no seguir repitiendo como el papagayo lo que no lo que no sabemos el dominicano no está leyendo el dominicano no se está preparando el dominicano repite y repite y repite y repite y repite sin saber lo que está repitiendo voy a dar un dato adicional los archivos de la iglesia del rosario la mayoría han sido destruidos y muchos de esos libros de la época incluso testimonios cartográficos y cartas dejadas por por Utrera y por Asa quien hizo la cartografía de Moca se desaparecieron de la iglesia del rosario muerto Pedro el sacristán los archivos de la iglesia fueron a parar a mano de nadie porque hubo un momento que se hablaba que un famoso conde había dejado unos millones de pesos y que la familia Guzmán y que la familia Rojas de Moca eran descendientes de ese famoso conde y el mocano buscando plata se metía a los archivos de la iglesia la mayoría documentos que eran hojas de ajo y se destruyeron cantidades enormes de documentos y yo recuerdo que yo me había quejado con el padre Arnaldo Bazán y le había hecho la misma denuncia al síndico de la época Rubén Lulo sobre el desagüizado que se estaba haciendo con los archivos de Moca que pertenecían a la iglesia incluyendo al padre Gaspar Hernández que era un sacerdote párroco de la iglesia y recuerdo que Rubén Lulo envió una comunicación como síndico al párroco de la iglesia explicándole su preocupación por el problema que venía sucediendo con los archivos históricos de la iglesia del Rosario nosotros no podemos continuar en el carnaval de la guerra de guerrilla que se tiene entiéndanlo de una vez y por todas no veamos al haitiano como enemigo porque el haitiano rico lo que quiere que el haitiano pobre y el dominicano pobre nos matemos si no se usa la cabeza y la frialdad ahora este fin de semana con los militares pudo haber sucedido un genocidio que era lo que se buscaba parece crear un caos y que hubiese una matanza entre militares sin motivo y sin razón es un paquete de corruptos implementando odio 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 yo creo que el presidente medina el presidente de haití son los más llamados a resolver un problema que a todos nos afecta de una o de otra forma de una o de otra forma entonces yo creo vuelvo y se lo repito que estamos jugando con candela haití es un pueblo que lo perdió todo todo doscientos mil muertos en el terremoto y mil muertos más en el paso del huracán un huracán que nadie ha querido investigar la dimensión y la magnitud de la fortaleza tomado por esos vientos cuando cruzó al área del caribe nadie ha querido tocar a la fundación bill clinton nadie ha querido tocar a anthony rodan que fue el primero que fue a explorar las minas de haití y hay cantidades de documentos de la llegada de él y compras que hizo el gobierno de beltrán aristí entonces no juguemos con candela cuando la gente tiene hambre no se acorrala usted no puede acorralar un gato con hambre porque le brinque y le araña si sacamos a todos los haitianos le pasa lo que le puede pasar a Estados Unidos si saca a todos los indocumentados que van a pasar crujía solamente observen entre todas las construcciones de República Dominicana de 10 personas trabajando construcción o agricultura 8 son haitianos no nos llevemos a engaño no nos hagamos los estúpidos no nos creamos más locos que los locos del manicomio el horno no está para galletitas entiéndanlo bueno esa parte de haití la voy a dejar ahí será mañana cuando volvamos a abordar ese tema ahora quiero ya para cerrar porque estoy sobre el tiempo quiero hablar con ustedes sobre el caso de Hillary Clinton y Donald Trump el próximo debate de estos dos personajes va a ser el próximo día 9 de octubre el próximo día 9 de ahora 29 me parece la puse mal la fecha creo que es el 29 o el 19 no recuerdo a las 8 de la noche entonces ellos van a tratar varios tópicos quizá lo más interesante aquí es llamar la atención de que estas dos figuras no continúen haciendo la payasada que están haciendo ni Hillary Clinton ni Donald Trump están en condiciones de continuar presentando un muy feo espectáculo universal tanto Hillary como Donald Trump han caído en la condición de muñecos de barrio pobre y le han quitado el carácter y le han quitado la seriedad y le han quitado el poder a los Estados Unidos fruto de un relajo fruto de una chercha fruto de una payasada de los dos los Estados Unidos como potencia tienen que mandar un mensaje sólido y ese mensaje le corresponde a estos líderes Obama no está terciando Bill Clinton no está terciando los Bush no están terciando son Hillary Clinton y Donald Trump y son ellos los más llamados a mandar el mensaje de seriedad porque cualquiera de los dos que gane acaba de sacar tantos trapos viejos al camino que han destruido la imagen y la credibilidad de la potencia más poderosa del planeta tienen que cambiar la temática tienen que cambiar el concepto tienen que retomar el camino y mandar un mensaje sólido en este último mensaje que van a tener como debate de lo contrario después no se lamenten cuando venga el irrespeto de afuera y de adentro porque ustedes han sido responsables de ese show mediático o sea tercer mundistas cantinflescos totalmente cantinflescos los dos entonces eso no puede seguir así a Hillary Clinton no le luce lo que está haciendo a Donald Trump le luce menos porque lo que se está mandando fuera nos hemos degradado de una manera increíble y nos hemos degradado por este tipo de liderato por este tipo de gente que no entiende que la política es una ciencia que no es un juego que no es una carpa este grupo de gente que no entiende que estamos al bordo de la tercera guerra mundial este 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 par de figuras de la política estadounidense que no entienden que los chinos andan detrás de la economía de Estados Unidos que los rusos andan detrás de la destrucción de Estados Unidos que una parte del Medio Oriente también anda detrás de la destrucción de Estados Unidos entonces hay que coger la cosa con seriedad no estamos en un picnic no estamos en un parque estamos en política política fina y peligrosa estamos ante una situación que podría dar al traste con el planeta entero lo que sucedió en la segunda guerra mundial y lo que sucedió en la primera guerra mundial son cositas de bebé con lo que podría pasar en este siglo XXI así es que encarrilense pónganse en cintura y olvídense del tango que Gardel murió ahí se lo dejo nos vamos a volver a ver mañana aquí en lo que creo gracias por acompañarnos un abrazo grandote ustedes son las piezas más importantes en este encuentro hoy hemos hablado de Haití hemos repasado la historia del degüello de moca y hemos concluido con Hillary Clinton y Donald Trump hasta la próxima compañeros bye bye Dios les bendiga gracias